Bueno, desde el territorio ancestral Saptama Kiwe, todas nuestras comunidades estamos rechazando este vil asesinato de nuestra gobernadora Sandaliviana Peña. Es un hecho que realmente tenemos que lamentar, que tenemos que rechazar en todo el sentido de la palabra y que tenemos que también buscar alternativas para que se haga justicia frente a esta clase de hechos que no solamente enlutan a las familias de las personas que asesinan, sino que enlutan también la dignidad de los pueblos indígenas de Caldono, del Cauca, de Colombia y del mundo. No podemos continuar en esta clase de acciones. Estamos haciendo todo el ejercicio legítimo, legal, para vivir en paz en un territorio como el nuestro que le ha apostado a la paz, que le ha apostado a esa convivencia pacífica. Y no podemos seguir sumando más muertos en una guerra que no nos pertenece. Llamo a la población de Caldono, a la población en general, particularmente a todas las naciones indígenas del mundo a que en un gesto solidario rechacemos. Es el momento en que tomemos la voz de unidad y rechazar estas acciones que no nos llevan más sino al mismo deterioro, a acabar no solamente con la vida sino con todo lo que significa la armonía de nuestros territorios. La muerte de nuestra gobernadora Liliana no puede quedar impune. Exijo a las autoridades competentes a que se investiguen plenamente los hechos pero sobre todo que se haga justicia. Porque tiene que haber justicia en esta clase de acciones que no necesitamos. De verdad necesitamos vivir en paz. Y Caldono le apuesta a la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!